Bien, queridos participantes, momento de hablar del segundo reto de esta noche. Querido jurado, háganos el honor. ¿Cuál será el segundo reto de esta noche? Muy bien. El primer reto de la noche ya está listo. Algunos tienen que afinar algunas cositas. Pero el segundo de la noche es hacer la farsa o el relleno de nuestro pollito, ¿no? Que ya se lo explicaremos en un momento. Luego hay que rellenar el pollo, todas las cavidades de las patas, de las piernas, del pecho. Cerrar el pollo, empaquetarlo bonito, bridarlo, atarlo, asarlo y hacer las guarniciones. Así que hay harto trabajo. Ay, acá yo estoy. Acá yo estoy como perro en el agua. O sea, sí. Feliz. Muy bien, participantes. Vamos con la receta de la farsa. Farsa o relleno. En una sartén van a hacer un aderecito de cebolla, ajo, clásico de toda la vida. Y yo les sugiero que le pongan un poquito de pasta de aje amarillo. Si encuentran un poco de palillo, un poquito de palillo también para ayudarle al color de la salchicha huachana. Y teniendo este aderezo listo, lo vamos a echar en un bowl. En ese mismo bowl vamos a abrir unas salchichas huachanas, las vamos a tirar ahí, las vamos a mezclar con este aderezo, con las manos, con guantes o con una espátula. Y vamos a incorporar una panat, de lo que ya hemos hablado antes, cuando hicimos las albóndigas. Esto realmente es muy parecido a una albóndiga, solo que es una albóndiga de salchicha huachana. Qué lindo es, Giacomo, ¿no? Como les recuerdo a los participantes, chicos, ¿se acuerdan cuando hicieron las albóndigas? Sí, yo no estuve. Muy bien, entonces mezclamos esta panat, sazonamos. Pueden agregar alguna hierba aromática, culantro podría estar bien, o perejil, en esto de acá picado. Hacemos una hamburguesita, como siempre les digo. Prueben en una sartén, sepan si su relleno está bueno, y ahí se mandan a rellenar todo el pollo. Meten este relleno entre las patas, en las piernas, en los huequitos donde iba el fémur antes. Ahora tiene que ir relleno, para que cuando cortemos encontremos eso. En el pecho también. Acuérdense que entre las piernas y el pecho han quedado unos huecos, ¿no?, libres. Traten de cubrir eso con la carne del filete pejerrey o sasami, ¿no? Tratemos de cubrir eso porque el relleno tiene caramelización, tiene más azúcar, por haber hecho un aderezo. Entonces eso se va a dorar antes y va, podría hasta quemar la piel externa de las zonas que no están protegidas por la carne. Entonces, ¿qué vamos a hacer para tratar de que no nos pase esto? Le vamos a dar una primera cocción al pollo cubierto con aluminio. Bueno, antes de que empecemos con la cocción del pollo, me falta el bridado, ¿no? Una vez que hayamos rellenado el pollo, lo volteamos y lo atamos. Echamos un poquito de sal. Yo le sugiero que le pasen un limoncito, el jugo de un limón por la piel a ese pollito antes. Y lo cubrimos con aluminio y lo metemos al horno a 180 por unos 30 minutos. Y luego de esos 30 minutos, sugiero que controlemos la temperatura interna. Tenemos que llegar a 63 grados, 60, 63 grados. Y luego de eso, sacamos el aluminio y buscamos el dorado nada más. ¿Cómo podemos ayudarnos al dorado? Ya le pusimos el limón. El limón tiene fructosa. La fructosa es un azúcar. Eso carameliza. Pero también podemos ayudarlo con un brochazo de mantequilla. Antes de terminar. ¿Por qué? Porque la mantequilla es grasa, pero grasa animal, que nos va a ayudar a una mejor reacción de mellar. Entonces, procuren tener un buen dorado. La primera cocción es una cocción poalé, quiere decir, cocinado en su propio líquido de constitución. Y la segunda cocción es calor seco. Chicos, para la guarnición vamos a preparar un puré. Pero no un clásico puré, sino un puré rústico. ¿Cómo lo vamos a preparar? Vamos a utilizar unas papas amarillas del almacén. Las vamos a lavar muy bien porque también vamos a aprovechar la piel. Las vamos a pelar con mucho cuidado porque, como les dije, esta piel la vamos a utilizar para la segunda guarnición o decoración. Las pelamos, las cortamos en cuartos. Y en una ollita o cacerola vamos a poner a hervir estos cuartos de papita con leche fresca. En leche fresca. Una vez que estén hervidas, las vamos a prensar con el prensa papas. Y vamos a agregar un poco de mantequilla. Vamos a agregar nuez moscada, sal y pimienta. Tenemos nuestro puré listo y vamos a picar unas hojitas de romero y orégano fresco. Y listo, así vamos a presentar nuestro puré. Como decoración con las cáscaras que nos quedaron de la papa amarilla, las vamos a poner en una fritura profunda y vamos a hacer unos chips de cáscara de papa amarilla. Fíjense bien cómo les quedan, la forma que les quieren dar. Es muy importante que tengan cuidado al momento de pelar estas papas. Le echamos un poquito de sal y ya vean ustedes cómo la acomodan en este plato. Para la presentación van a sacar la balutín, la van a cortar en rebanadas, teniendo mucho cuidado de que alcancen cuatro porciones. Tres van a un plato, la otra se la van a comer ustedes. Van con el puré al costado y las chips para decorar. Yo recomendaría, como hay tiempo, que preparen una salsa. La dejo a su criterio. Son cosas muy simples, pero van a ayudar a integrar un poco el puré con la proteína principal. Y otro tip que les doy, o mejor dicho, un llamado de atención, es recordarles que el tamaño de la pieza que metan al horno es muy importante. Tanto así que ayer uno de los participantes no consideró el tamaño de la proteína que estaba metiendo al horno, presentó crudo y hoy ya no estoy en la competencia. ¿Por qué nos recuerdas ese momento tan duro de ayer con Mr. Pete, a Javi? El día de hoy tenemos que tener demasiado cuidado con la cocción de nuestros alimentos. El pollo tiene que quedar en su punto. Bien, participantes, información importante. Pero antes, déjenme hacerles entrega de sus timbres. ¿Para qué son sus timbres? Pues para llamar al jurado cuando ustedes crean conveniente. Primer timbre, el más grande. Mi herramienta de trabajo. Participante Salas. Usted va a tener tres minutos. Tres minutos con nuestros tres jurados al mismo tiempo. Participante Fuller y participantes Poya. Participante Fuller, usted tiene dos minutos con nuestro jurado. Participante Spoya, usted tiene un minuto. A mí me matraca, ¿no? Le doy los cinco. A mí me matraca. Yo ya sé en qué momento lo voy a utilizar. Voy a ser el minuto más largo de mi vida. En ese minuto van a ocurrir demasiadas cosas. Ya van a ver.